Voy a llenar, escárpame, en este rito de la marte Como se puede que tú comenzaste a gustarte con tu parón por la vez Ándate, tu tristeza me trajo en tu libro En todo lo que decenas, lo librero, lo deseos Si tu tristeza me provocó todo lo que soñan por el destino Para pensar en detalles, estamos en la mano Con las veces que fallaste Si tu tristeza me he llegado con alegría en tu abogada Mi ropa de sesguera, una caraña Si tu tristeza me he llegado con alegría en tu abogada Disculpa Si ahora estoy conmigo en otra pared Acepta que tú eres donde olvidarte Disculpa Disculpa Pero yo es demasiado tarde Disculpa Pero la que ya la probaste Y aquí está Tu propio chocolate Mejor que decido para que te cante en detalles Ya estamos amados con las veces que fallaste De los alegría en tu abogada En tu abogada Si que tu rebr capitoul Y en tu abogada Y ahora por qué puedo tratar de aceptar que a todo esto me olvidaste Disculpa, pero hoy es demasiado tarde Disculpa, pero la que ya la probaste, dime a qué sale La sopa de tu propio chocolate